Pues de nuevo bajamos, yo ya no sé si bajamos o subimos, yo creo que tiene un telefonillo y llamamos al telefonillo y le decimos bibliotecario binario, ¿está usted por ahí? Estoy, estoy, yo en cuanto escucho la sintonía de mi sección me teletransporto donde haga falta, arriba, abajo, en medio, delante o detrás. Jolín, tienes una nave con telefonillo, eso es súper moderno. ¿Dónde estás? Es una nave, está claro. ¿Es una nave? No sé. Sí, punto de terminar, no habéis dicho que nos vamos de vacaciones. Estás preparada y cuando acabe esto, lanzadera y a otro planeta. Ya esperáis puñetas. ¿Ves cómo te decía que Gaby tenía, el bibliotecario binario tenía más de dos metros cuadrados? Sí, sí, sí. Y más de ocho. Claro, en el metaverso todo es posible. Tiene una nave ahí industrial. Tiene una mansión. Y seguro que se le queda pequeño. La próxima en un yate, ¿vale? Venga, lo intentaré, lo intentaré. No soy yo muy de agua, malo para los circuitos. Oye, no sé si recordáis, allá por el año 2016, de una experiencia que se llamaba cuanero. No sé si la llegasteis a probar. Cuanero, a mí no me suena de nada, macho. No, eso era... Con el tiempo, esto luego iba a hablar de la segunda parte que se acaba de publicar, hace apenas un mes, este verano. Es segunda parte. Entonces, por poner en antecedentes, podemos ver primero cómo era ese cuanero, el uno, que era un proyecto de unos estudiantes. Sí. Que jugaban un poco a ser la película Minority Report, en el sentido de que tú tenías imágenes de un evento real que podías ver a través de un caso de realidad virtual, de realidad aumentada en el caso de la película, y podías rebobinar o retroceder o avanzar y ver cada escena desde un punto de vista diferente. O sea, Invisible Hours en versión cuanero. Exactamente, un poquito de Invisible Hours, también otro poquito de Under Presence, la parte de la aventura en el barco, que estamos hablando de 2016, mucho antes de estos programas. Pues ese cuanero fue un proyecto de unos estudiantes de Los Ángeles que se quedó en eso, en una demotécnica, en un proyecto, en una sola escena. Pero tuvo su repercusión en su momento, tuvo su éxito, buenas críticas, y decidieron que mientras terminaban la carrera, iban a sacar adelante cuanero 2, la segunda parte. Sí. Pasó 2016, pasó 2017, pasó 2018, se seguían recibiendo noticias de este proyecto, pero de repente se cortó. La comunicación en Twitter, en las redes sociales, no se sabía nada de qué había pasado con cuanero 2. Y de repente este verano aparece en Steam, la aplicación, el juego, cuanero 2, gratuito. Dije, no puede ser, ¿qué es esto? Pues es en parte algo bueno y en parte algo malo. Eso te iba a decir. La parte de la mala noticia es que el proyecto no ha terminado, es decir, no es un juego completo. Se ha quedado, digamos, solo en la primera fase, en la primera misión del juego. La parte positiva es que lo vamos a poder jugar, y de forma gratis. Los desarrolladores al final, pues, terminaron la carrera, a cada uno le salió un proyecto o un trabajo en un país diferente, no pudieron ponerse de acuerdo para terminar lo que habían empezado. Y dejaron el proyecto un poquito ahí muerto hasta que han decidido, oye, ya que estamos ahí y nos lo procuramos mucho, estáis viendo ahora imágenes del escenario, estáis viendo imágenes de personas. No, no, muy currado, ¿eh? Muy, muy currado. O sea, tenéis que probarlo. O sea, si estáis esperando a que salga al final de este año Lo-Fi o a jugar Cyberpunk 2077 en realidad virtual, pero a lo mejor en 2077, o sea, si tenéis ganas de VR Cyberpunk, tenéis que probar Cuanero 2. ¿Y tú crees que hay que jugarse, nos hacemos un Cuanero 1 y luego un Cuanero 2 o tiramos al Cuanero 2? Sí, 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 no. Primero el Cuanero 1 para que veáis el cambio. Conero 1 estaba muy bien, bien de gráficos para el 2016, sonido espacial. Era bastante alucinante, en años, hace cuatro años, pues manipular el tiempo en realidad virtual. Una escena normal de un juego de billares que se complica, una explosión, gente que cae al acantilado de la ciudad. Poder retroceder y ver por qué había pasado eso, porque al final tú eres un detective que tiene que averiguar por qué ha ocurrido ese accidente en Cuanero 1 y en Cuanero 2 ocurre lo mismo. En Cuanero 2 eres un cíbor, bueno, no eres un cíbor, tú eres un detective que está contemplando una escena en la que hay un cíbor que está arreglando su mano sintética. Otros tapizan en una esquina. En otras cinco años sacerdote que hemos visto en esas imágenes, pues, hablando con otra persona, sentarse en una mesa, alguien le pasa una nota a una chica y de repente aparece una especie de... ¿Cuánto tarda Cuanero 2? ¿Cuánto nos puede llevar a jugarlo? Pues, lo que es la escena, digamos, real, entre comillas, dura cinco minutos el verla. Pero claro, después hay que verla colocándote en otro escenario, rebobinando, acelerando el tiempo, escuchando las conversaciones, quizá, como el sonido es espacial, quizá estabas en el lado izquierdo de la mesa y no escuchas el susurro del personaje del lado derecha, entonces te teletransportas o movimiento libre al lado de la derecha, rebobinas la escena y escuchas otra vez la conversación. Yo ya sé que, claro, como tengo que analizar esto, le dedico más tiempo de lo normal. A mí me ha llevado una hora. Yo creo que más de media hora la gente no creo que vaya a disfrutar de Cuanero 2 porque al final es una experiencia un poco pasiva. El juego ha pensado que tuviera también interacción, manipular cosas, tal, pero claro, eso se quedó un poco en el cajón. Ahora mismo es simplemente contemplar una escena desde distintos puntos de vista. Pero simplemente por el espectáculo visual que es, o sea, ver los personajes, los gestos, que se nota que han trabajado con captura de actores, porque es que son perfectos. Y estamos hablando de un proyecto de estudiantes de hace dos años. Eso es lo guay que se le ocurren tanto. Pues una pena que al final no tuvieran la fuerza. No, yo creo que esos que eran muy cracks y los cogieron otras empresas y entonces ya no había forma de aquel proyecto de estudiantes terminarlo. Pero vamos, que les debió de ir muy bien si ya no pudieron terminar este saludo. Me alegro por ellos, pero es una pena que luego estas historias se queden por ahí colgadas. A ver qué nos ofrecen las empresas. Ahí está. Yo he ido ahí intentando, porque este grupo de chicos se llamó en su día Laser Voice 3000, que la verdad es que parece casi una banda más que un estudio de desarrollos de videojuegos. Los Laser Voice 3000. Yo a través de sus antiguas cuentas de Twitter y Facebook he ido pillando quiénes son ellos y los estoy siguiendo en redes sociales a ver en qué están trabajando. Porque siendo estudiantes consiguieron mover gente y este proyecto, que por desgracia no ha llevado a su fin, pues yo es que estoy deseando saber qué van a poder enseñarnos dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres o quizá tengan ya algo a punto de salir. Qué guay. Pues yo espero que no pase lo mismo con Lo-Fi. Por favor, que no pase lo mismo con Lo-Fi. Sabes que al final saquen un juego, que no saquen una experiencia. Estoy un poco cansado de estas experiencias. Y esto es lo mejor que has podido encontrar dentro de experiencias, ¿no? Pero es verdad que hay juegos que apuntan maneras y que luego se queden en solo una experiencia y dices, ¡Joder, qué pena! Una demo. Sí, qué pena. Pero claro, es que es un pastizal. Estos primeros programas, si estoy teniendo, todavía hay experiencias gratuitas. Y el problema que tienen es, pues, que se quedan en experiencias o que no llegan al nivel. Pero a partir de septiembre prometo traeros juegos o experiencias raros, minoritarios, que aunque haya que pegar, merezcan la pena. Bien, bien. Pues una semana más. A ti sí que te lo decimos. Nos vamos de vacaciones. Dos semanas. Pásalo bien con tu nave espacial. Pásalo bien. Viaja mucho. Eso es. A los mundos del metaverso, Gaby. Muchas gracias. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Hasta pronto. Hasta septiembre.